volverán a abrir aquellas puertas que jamás cerré y lloverá en abril. ¿Qué pasa, Margarito? Rogelio. ¿Qué te dijo Ana? Yo los dejo hablar. Aceptó que se casó con otro hombre, no con el que tú la viste. ¿Y te habló de su esposo? ¿Te dijo quién es? No. Empezamos a discutir y terminamos. Créeme que hubiera dado lo que fuera por estar equivocada, pero es preferible que te desengañaras de una vez. Ella dice que no le tengo confianza, pero más bien es al revés. Ana no me cuenta cómo son las cosas en realidad. Me pidió tiempo y ya no tiene caso hablar de ella. Gustavo. 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 Déjalo, déjalo. Necesita estar solo. No sabes cuánto odio a la talana. Se la volvió a hacer, vélo. Lo ilusionó y después volvió a hacerlo sentir así. Es que no es justo. Lo mejor es que ya no toques el tema. Tienes razón. Ni siquiera vale la pena. Qué bueno que estás aquí conmigo. Y lo estaré siempre. Siempre. ¿Viste que no iba a dar contigo? Laura, te hubiera encontrado hasta por debajo de las piedras. Tú sabes que de mí nadie se burla. Rogelio, por favor, de nada sirve que me... De nada sirve que usted me haya encontrado. Si yo no voy a regresar. ¿Qué? Por favor, deje que se vaya mi tía Margarito. No, de ninguna manera. Y vámonos de aquí por las buenas, por favor. ¿O qué? ¿Prefieres que hagamos un escándalo en plena casa de Dios? Gustavo, si Ana te amara, te habría hablado con la verdad. Yo siento que me ama. Nadie puede fingir una mirada de amor. Y lo que yo vi todo este tiempo en sus ojos fue eso. Amor. Bueno, entonces tal vez sea como dice Mercedes. Que ella te quiere, pero antepone su bienestar y de su familia. Además, Gustavo, tú no te mereces que te oculten las cosas. O que te mientan. Bueno, pues, ni hablar. Eso se acabó y ahora voy a dedicarme a trabajar como loco para tratar de olvidarla. ¿Y tú cómo vas? Bien, bien. Aunque me enteré que Vanessa se asoció con David Rumo para construir. ¿Le advertiste que te hubiera cuidado? Ya sabemos cómo hace las cosas, David. Sí, sí, se lo dije. Pero no quiso escucharme. Quiero hablar a las horas con mi mujer. Lo siento, hija. Seguramente me venían siguiendo y yo no me fijé. Usted es peor de lo que me imaginaba. ¿Por qué dice eso? No me insulte. Yo estoy muy preocupada. Adoro a mi sobrina. Por favor, déjeme hablar con ella. Es lo menos que puedo hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué le va a decir? ¿La verdad enfrente de todos o qué? ¿Cuál verdad? Que si ella en realidad se preocupara por ti, te habría convencido de cumplir tu contrato conmigo por las buenas. Yo lo intenté, pero ella no... Pues ya estuvo bueno. Vámonos. Yo no voy a volver. ¿Firmaste un contrato? Quiero. Necesito deshacer ese compromiso. Ah, ¿necesitas? Sí. Pues no, de ninguna manera. Porque yo he cumplido mi parte y tú vas a hacer lo mismo. Por favor, perdóneme, pero es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Contéstame. ¿Sigues creyendo que yo maté a tu novio? No. Ya sé que usted no lo mató. Entonces, ¿quién fue? ¿Está vivo? ¿Lo viste? Contéstame. ¿Lo viste? ¿Estuviste con él? No sé, no sé que hubiera sido mejor. Tal vez sí debiste decírselo a mi hermano ya de una vez. Es que no quise, ¿por qué? Porque a pesar de todo, no deja de darme vueltas en la cabeza la idea de ayudar a Paula a divorciarse de Rogelio para que él quede libre. Pero si la encuentra, ella le va a contar que es hija de tu papá. Y se va a hacer la víctima porque la conozco perfectamente bien. Y la que va a quedar mal ante Rogelio eres tú. Cintia, es que no sabía qué hacer. Cuando vi a tu hermano, lo único que quería era sentirme segura en sus brazos. Lo humillé de nuevo y para nada. Ya, tranquilízate, por favor. Mira, mejor vamos a llamarle a mi hermano y le damos nuestra versión. Puede, puede ser. ¿Y crees que Rogelio te deje quedarte conmigo aunque sea unos días? Voy a intentarlo. Yo no te quiero dejar sola en estos momentos tan difíciles para ti. Gracias. Contéstame. ¿Qué le pasa, Rogelio? ¿Eh? Me dijo que no iba a tratar mal a mi sobrina y míralo. Se está pasando así, ¿no se va a quedar bien con él? Por favor, ya suélteme, no me maltrate. Ya le dije que no. ¿En lo que? ¿No lo que? ¿Cómo sabes que está vivo? ¿Lo viste, verdad? No. Estuviste con tu nuevecito. Ya me dije que estuvo todos estos días con su verdadero padre. Ay, ya lo... ¿Cómo que se lo dijiste, tía? ¿Cuándo lo viste? Cuando fui por la veladora. Sus hombres te atraparon y él me preguntó dónde estuviste. Tuve tanto miedo que le conté toda la verdad. Le expliqué que estuviste todos estos días en boca del cielo con tu papá. Ya no se meta. ¡Es la verdad! Y seguramente Vanessa ya se lo había dicho. También le debía haber ido con el chisme de que nosotras estábamos aquí en Tuxtla. ¿O acaso Vanessa no le contó que Ana Paula y ellas son medias hermanas? Por eso nos parecimos. Usted mismo me dijo que yo le recordaba a ella. ¿Y eso qué diablos? ¿Cómo que eso qué diablos? ¿Lo viste o no lo que quieres? Señorita, sí. Bueno. Rogelio, no sabes lo que Vanessa me acaba de contar. Es algo sobre tu esposa. Y es muy serio. ¿Qué? ¿Que son hermanas? ¿Cómo? ¿Ya sabes que son hermanas? Pues ya no es novedad. Y prepárate porque nos vamos a la hacienda. Ya tengo a Paula contigo. ¿Paula está contigo? No, Rogelio. Yo no puedo dejar sola a Vanessa ahora. No sabes cuánto está sufriendo por todo. Primero lo de su papá. Y ahora enterarse de lo de Paula, no me puedo ir. No me interesa. Tú tienes que estar conmigo. Así que más te vale que estés en el hotel Misión de las Flores es el media hora o voy por ti. Punto. Es que no puedo creer que Rogelio esté con la tipa. Esa no es justo. Insiste en que me regrese con él. Pero es que, ¿qué quiere? Que le vaya a rendir pleitesía a su mujercita. Por Dios. Seguramente Federico te dijo que te ayudaría, ¿verdad? Por eso tan rebelde. Pensaste que podías deshacer el treto que tienes conmigo, ¿no? Sí. Porque él y sus abogados iban a ayudarme. Ay, por Dios. Porque mi padre sabía perfectamente la clase de hombre que es usted. ¿Qué clase es, Alron? Perdón, pero es María. Me dice que es muy importante. ¿Qué pasó? Rogelio. Perdóname. Pero tengo algo muy delicado que contarte. Miguel intentó matarse. ¿Qué dices? Ya lo atendieron. Por suerte, Daniela supo qué hacer y yo mandé a un peón por el doctor. Pero ese muchacho necesita a su familia. ¿Tú ya encontraste a Paula? Sí, aquí está. Yo le digo lo que pasa. Te encargo a Miguel. Luego hablamos. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Está en la hacienda? Sí, llegó hace unos días. Pero María me dijo que trató de quitarse la vida. ¿Qué? Pero está bien. Sí, sí, sí. Está fuera de peligro. Aunque bueno, es evidente que necesita a su familia. Así que, ¿qué dices? ¿Vuelves conmigo en la hacienda o abandonas a tu hermano a su suerte? No. Ya le avisé a Rogelio lo que pasó. ¿Y qué dijo? Ya sabes que él es de pocas palabras. Solo se aseguró que ya te hubieran atendido. Y luego me dijo que después hablábamos. ¿Y le dijo si encontró a mi amiga? Sí. La encontró. Me dijo que él le iba a informar lo que pasó. Cumplió su palabra. Encontró a mi hermana. Está bien. Vamos a la sienda de... Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abraza los años Me gusta vivir Hoy huele a libertad Gracias por ver el video.